A partir de julio el área de conservación La Amistad Pacífico podría tener un cierre técnico y hasta una paralización de los servicios debido a la falta de recursos para combustible. El Consejo Regional de la CLEP-P tomó un acuerdo con respecto a esta situación que consideran como crítica y que de no buscarse una solución tendrán muchos problemas en el segundo semestre de este 2021. Queremos hacer un llamado vehemente, un llamado digamos a toda la ciudadanía y a las autoridades que toman decisiones. Nosotros el combustible para poder operar y muchos presupuestos se reducieron, pero lo que más nos preocupa es la partida del combustible que se nos redujo en la cuarta parte de lo que nosotros necesitábamos para operar. Cito por ejemplo, si el área de conservación que arranca en el Cerro La Muerte, con todas sus áreas protegidas y termina en la frontera con Panamá, con toda la gestión que hace tanto dentro y fuera de áreas protegidas, tiene una injerencia y una operación para aplicar al año cerca de 25 o 30 millones de colones nos están dejando la cuarta parte para operar. En este momento, en el primer semestre, que es lo que llevamos, hemos hecho una priorización de labores. Hemos tratado de atender lo urgente y lo prioritario. En el documento que elaboró el Consejo indican el recorte sufrido en términos de disponibilidad de combustible, que alcanzó el 75% de lo programado, sin considerarse a fondo que el presupuesto aprobado por este Consejo Regional para el año 2021 fue acorde a las necesidades institucionales del planteamiento estratégico y en función a la demanda de los mismos usuarios y de las comunidades. Y por supuesto que los trámites que los ciudadanos hoy están requiriendo, por ejemplo, trámites forestales, trámites de visados y certificaciones de patrimonio natural del Estado, temas de vida silvestre, rescates de animales de vida silvestre que en este momento requieren nuestra atención y nuestro apoyo para poder salvar la vida de un animalito de esos, para poderlos llevar a un centro de rescate. Esos temas, a partir de julio, si la situación no se revierte, aparte de todo el tema de control y protección que nos preocupa, por ejemplo, todo el proceso, digamos, de los patrullajes dentro de las áreas protegidas, dentro de los cantones que son parte de nuestra área de conservación, en temas de cacería, cambio de uso del suelo, invasión de áreas de protección, pesca ilegal, contaminación de ríos, todo lo que nosotros hacemos para mejorar, en procura, digamos, de cumplir con el artículo 50, que todos los ciudadanos tenemos el derecho, ¿verdad?, a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, no lo podríamos cumplir. También se verán afectadas las áreas silvestres protegidas. El combustible estaría llegando a julio, según las proyecciones, si no se nos inyecta más combustible, prácticamente iríamos a una paralización de labores. Incluso, digamos, no solo los trámites que requieren inspección de campo, es que cómo abastecemos la logística de un parque nacional, por ejemplo, el caso del Parque Nacional Chiripó, si no tenemos combustible para que opere, ¿cómo la abastecemos? Llegaremos a un momento en que no podemos dotarle de los artículos de limpieza, de la logística requerida para superación y eventualmente no descartamos que aparte de los trámites y servicios, la falta de combustible también impacte directamente en la atención al público y haya que hacer también cierres de áreas protegidas y eso es lo que nos preocupa. Por lo que piden a las autoridades el apoyo para evitar llegar a este cierre técnico.